Ay, al fin, en una tarde gris, te vuelvo a ver después De tantos años, perdida en el silencio Y fue una casualidad, volvernos a encontrar Por esas calles, perdidas de aquel tiempo La lluvia de la tarde, perdida en el silencio No se encontró a los dos, llorando Y quise al ver tus ojos, leer lo que en tu alma Dejaron al pasar los años No pude hacer más nada Tu vida no es la misma Porque tuvo que haber olvidado Porque en tantas distancias, en donde no hay distancias Si te puedo tener conmigo Y no sabré agradecerle a la vida Si algún día llegara a encontrarte Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste que no y te alejaste Porque cuando intenté darte un beso Me dijiste... ¡Elise! ¡Compadre! ¡Oye, Ana! ¡Oye, William! ¡William! ¡Arriba, arriba! ¡No me oigo acá arriba! Bueno, allá, pues, ¿me suena? ¡Para afuera! ¡Para afuera! ¡Ay, al fin! En una tarde gris Te vuelvo a ver después De tantos años Perdida en el silencio Y fue Una casualidad Volvernos a encontrar Por esas calles Perdidas de aquel tiempo ¡Vallito! ¡Vallito, vallito! La lluvia de la tarde Perdida en el silencio No se encontró Nos encontró a los dos Llorando Y quise al ver tus ojos Leer lo que en tu alma Dejaron al pasar Los años No pude hacer más nada Tu vida no es la misma ¿Por qué tuvo que haber Olvido? ¿Por qué tantas distancias En donde no hay distancia? Si hoy te quiero tener Conmigo Y no sabré agradecerle a la vida Si algún día Llegar a encontrarte Porque cuando intenté Darte un beso Me dijiste que no Y te alejaste Porque cuando intenté Darte un beso Me dijiste que no Y te alejaste Ay, Juan José Que viva Juan José Que viva Juan José Que viva Vallenato 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 Esto me ha llegado al alma, esto me ha llegado al alma, lo debo reconocer, si me equivoco me perdonan, pero oigan lo que digo, esto me ha llegado al alma, lo debo reconocer, hay un prodigio en Ocaña y se llama Juan José. Mucha gente me conoce, mucha gente me conoce y muy poco me equivoco, mucha gente me conoce y muy poco me equivoco, pero yo me cambio el nombre si un día no te veo famoso. Música Este niño con estirpe, me está haciendo enloquecer, este niño con estirpe, me está haciendo enloquecer, y ya para despedirme, aplauso para Juan José. Música